El Banco Fácil está atendiendo, hay un contingente policial y bueno, buscan hablar con el gerente para ir, para tener mayor tranquilidad. Vamos, vamos. Ahí sí, la idea es entrar al banco, pero hace horas y media que no hay que entrar. ¿A qué les han dicho? No dicen nada, porque no dicen nada, pero no dicen nada. Hay una susceptibilidad, ¿no? Puede aparecer porque aparece el banco. ¿Por qué no se puede pisar la plataforma? No, porque no hay que pisar la plataforma. Después de transferencias, entonces se viene acá. ¿Ni de manera digital? Ni de manera digital. ¿Banca móvil tampoco está funcionando? Nada. ¿Y eso es desde hoy? De ayer. Cajero, desde el domingo anterior semana que no sale nada. ¿Hace unos tres días? Y esta mañana saqué la plata, lo mínimo que me dieron, pero en moneda. ¿Y el policía qué les dice? ¿Han podido hablar? Porque supongo que es el único. O ha salido alguien de adentro para poder... Nadie sale de adentro a darnos una respuesta, ¿no? Nadie sale de adentro a darnos una respuesta, porque estamos con la susceptibilidad, como dicen ustedes. Porque la crean ellos la susceptibilidad. Si saldría alguien de adentro a explicarnos, nosotros estaríamos tranquilos, ¿no? Bueno, más tarde, nadie sale de adentro a darnos una explicación, para que nosotros estemos tranquilos. Pero hasta ahora, miren, estamos desde... ¿Están ingresando, pero gente? No, miren, estamos aquí nosotros. Yo al menos estoy aquí desde las ocho y los cuartos, y han ingresado diez personas y están sentadas hasta ahora. Son diez y media de la mañana, creo. Y no sale nadie, estamos en la misma. ¿Ni los policías no le dan ninguna? No, la policía está ahí preparada, solamente sale, abre la puerta, nos dice, espere, no hay sistema.